Buenas tardes, damas, caballeros y disidencias, mi nombre es Pancoral, vengo a hacerles un poco de música, vengo a hablar de mi barrio, el barrio de todes, así que bueno, ojalá que lo disfruten. Buenas tardes, damas, caballeros y disidencias, mi nombre es Pancoral, vengo a hablar de mi barrio, el barrio de todes, así que bueno, ojalá que lo disfruten. Se oyen gritos en la plaza, a la vuelta de la sed, como un silbido ya extinguido, a arosol de mi pared. El bonde a cualquier hora, sin el milagro que quedaba, el casete y la virome y las filas que no aguantan. Sueño un rato más del cielo, sueño un rato más. Buenos Aires en diez cuadras, que recuerdo como montos. Y jugar en diez cuadras, que recuerdo como montos. Y jugar en la pared. Y sentir en la pared. Mete gol por el honor, y el abrazo de mi hermano. Sacudimos la cabina por diez o cinco centavos. Buenos Aires en diez cuadras, que recuerdo como montos. Y jugar en diez cuadras, que recuerdo como montos. Y tocar en la pared. Cuervo en la pared. Cuervo en la pared. Y sentir acá un rato más. Y escuadras un solo cielo El recuerdo por tu mundo El recuerdo por tu mundo El recuerdo por tu mundo